¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! Dale la mano a los dos hermanos Muchas gracias Muchas gracias Está bien Da lo mismo Murieron antes de ayer Murió el último integrante de los charchaleros los originales los que cantaron Alfonsina por primera vez así que un homenaje a ellos a ellos grandes músicos que nos han dejado tanto y hablando de grandes músicos yo quiero saludar a alguien que me tiene muy conmovida que esté aquí dentro de ustedes un músico que nos ha dejado yo diría una imagen de nuestro país en todo el mundo un tremendo maestro un director de artistas Maxo Aldé bienvenido y gracias por estar aquí por estar aquí por estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!